¡Hola peleros! Desde hace un par de semanas que publiqué mi review del nuevo MacBook Pro no habéis dejado de preguntarme sobre cuáles son las aplicaciones que utilizo en el ordenador de Apple cuáles son mis favoritas, cuáles os recomiendo instalar y sobre todo si os puedo recomendar alguna específica para trabajar, para editar fotografía. Me he hecho un buen research de mis aplicaciones favoritas para el Mac de todos estos últimos años y hoy aquí tengo el primer vídeo relacionado con aplicaciones de toda la historia de este canal ¡Vamos señores, dale que sí al turrón! Por si no lo sabes, soy usuario de Mac desde hace cerca de 13 años que me compré mi primer iMac De hecho, ese iMac todavía está vivo. Es curioso que una pieza tecnológica con tanto tiempo haya seguido funcionando con bastante normalidad y parte de la culpa de eso la han tenido muchos programas que he utilizado a lo largo del tiempo para cuidarlo He querido dividir todo este vídeo en tres partes que me parecen fundamentales para entender las aplicaciones para el Mac Primero, una serie de aplicaciones que te recomiendo que instales nada más enciendas el dispositivo las guardes en una carpeta y te olvides de que existen porque funcionan en segundo plano y sin que tengas que hacerles mucho caso La segunda parte son aplicaciones que creo indispensables para cualquier usuario de Mac Y la tercera son las aplicaciones que creo que puedes sacar para usos muy concretos En mi caso yo voy a mencionar trabajo porque es algo que hago mucho con el Mac Fotografía, que es algo que me apasiona a nivel personal Y por último, documentos Aunque te voy a ir comentando los precios o la gratuidad de estas aplicaciones Incluso donde se pueden conseguir a lo largo del vídeo Si que te adelanto, porque luego se me olvidará decirlo Que en la descripción tienes los enlaces para todas estas aplicaciones poder conocerlas y descargarlas ¡Estupendo! Vamos con el primer bloque de aplicaciones Esas indispensables que instalas en el Mac y te olvidas de que existen Y la primera es Tiles Esto es un gestor de ventanas para el Mac Ya sabéis que en Windows tú arrastras las ventanas a ciertos puntos específicos de la pantalla Y se convierten en un tamaño concreto para que puedas trabajar con varias ventanas al mismo tiempo Primera aplicación, indispensable Tenéis el enlace para descargarla y es 100% gratuita Si como yo soy usuario de servicios en la nube Tengo otra herramienta muy chula que se llama Cloud Mounter Esto en realidad es un gestor de diferentes sistemas de archivos en la nube Es compatible con OneDrive, con Drive, con Dropbox, con Box Con un montonazo de aplicaciones Y su única función real es convertir todos esos servicios en la nube En una sencilla carpetita en el Finder Que es el gestor de archivos en el Mac Con acceso sincronizado a todas mis carpetas y todos mis archivos de OneDrive Esta aplicación no es gratuita pero está disponible en una plataforma que se llama Setup Y de la que te voy a hablar muy 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 prontito La siguiente aplicación de la que no te puedes olvidar también es gratuita Y se llama Unsplash Wallpapers Si te gusta tener una colección de fondos de pantalla que cambie todos los días Unsplash Wallpapers te ofrece exactamente eso Tienes aquí para elegir una serie de temáticas en las que quieres que se vean tus fondos de pantalla Yo por ejemplo lo tengo cambiado para que cada día se me cambie el fondo de la pantalla por la mañana Y así cuando amanezco y me pongo a trabajar suele ser una sorpresa y una novedad Ya que estamos vamos a darle aquí a restablecer y vamos a poner una imagen de fondo de pantalla La otra aplicación que también tienes que tener es DPL Esto es un traductor y para mi DPL es el mejor traductor que hay ahora mismo en el mundo mundial En realidad funciona muy bien con el Mac Tú simplemente escribes un texto, le das dos veces a copiar el comando C del Mac Y automáticamente se te abre la ventana, se importa el texto, te lo traduce y te lo vuelve a insertar en ese sitio Donde querías el texto traducido Ya no solamente porque sea muy cómodo de utilizar Sino que además DPL tiene una forma de inteligencia artificial que hace que las traducciones sean bastante buenas A mi esto aunque sea inglés me ha facilitado la vida porque soy bastante baguete Entonces hago un copypaste, luego ya corrijo lo que haya que corregir y listo Y se me queda un texto buenísimo Así que también recomiendo que lo instaléis Y el último truco es uno que se llama esquinas activas Esto viene directamente de serie en el Mac No tenéis que descargar ningún tipo de aplicación para hacerlo Pero básicamente convierte las esquinas de la pantalla en puntos por los cuales si pasas el ratón se ejecutan una serie de acciones Yo tengo configuradas las dos de la derecha La de la parte superior me lleva directamente al launchpad de las aplicaciones para poder lanzar aplicaciones muchísimo más rápido Y la de la parte inferior me muestra el escritorio cuando tengo alguna aplicación abierta Así que por ejemplo si tengo Safari abierto y llevo a la parte inferior derecha el ratón Se me muestra el escritorio De esta forma puedo coger y arrastrar archivos muchísimo más fáciles para trabajar con las diferentes aplicaciones Por supuesto todas las aplicaciones que se utilizan tienen que ver mucho con el flujo de trabajo de cada uno Y yo os quiero contar un pelín de mi flujo de trabajo para que entendáis muy bien como utilizo el Mac Para empezar cuantas menos aplicaciones instaladas mejor Y por eso utilizo muchísimas herramientas online Entre ellas Word, Excel, PowerPoint En la gestión de los archivos utilizo muchísimas herramientas en la nube Y de hecho para muchas de las tareas un poco más específicas también utilizo herramientas online Por ejemplo para hacer currículums o para hacer infografías utilizo muchísimo 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 Genially Que me gusta un montón Para temas de diseño gráfico utilizo Canva y sin embargo para presentaciones suelo utilizar Prezi Yo para empezar con la idea esta de que trabajo con muchísimas herramientas en la nube Nunca me faltan los tres navegadores que están por aquí Tengo Safari que es el que más utilizo a lo largo del día Pero también tengo por si acaso Chrome o Firefox El motivo son varios Primero porque hay algunas extensiones o funciones que solamente puedo utilizar en Chrome Y por ejemplo utilizo cuentas de Office 365 tanto para el trabajo como para el colegio Utilizo una cuenta en Safari que es la del trabajo porque es la que más utilizo Y la otra cuenta en Chrome que es la del colegio Así los tengo separados y no hay ningún tipo de lío La siguiente aplicación está por aquí Es el llavero de iCloud He visto que muchos de vosotros preguntáis por One Password o por otros gestores de contraseñas Yo sin embargo creo que Apple ha hecho muy buen trabajo con el llavero de iCloud Y es el que recomiendo a todos y cada uno de los usuarios del ecosistema de Apple Principalmente porque tiene una integración total con Touch ID y con Face ID Y sobre todo porque es gratuito ¿Para qué vas a pagar One Password cuando tienes una alternativa que funciona súper bien igualmente Que es totalmente gratuito y de la mano de Apple? Otra aplicación que a mí me gusta mucho y que siempre recomiendo utilizar es Parallel Toolbox Esta tiene una pequeña licencia que hay que comprar Cuesta unos 20 euros al año Y la verdad es que me parece una aplicación interesante para aquellos que veis Que os faltan algún tipo de herramientas en el Mac Toolbox no deja de ser una caja de herramientas enorme En la que están todas esas funciones que Mac OS de serie no tiene En concreto esta caja de herramientas se coloca aquí en la parte superior Y este desplegable incluye muchas funciones como por ejemplo Un modo avión para cuando viajas Un economizador de batería Un botón súper simple para que puedas cambiar la resolución de la pantalla en un toque Tiene también otras cosas interesantes como por ejemplo el bloqueo de pantalla La función de ocultar los archivos Esto es algo que yo utilizo muchísimo Pero sin duda la que yo más utilizo son la de descargar audio y descargar vídeo Son como dos mini aplicaciones súper sencillas de utilizar Simplemente la abres, se lanzan, le das al botón de pegar Después de haber copiado en el portapapeles el enlace de cualquier vídeo de YouTube O de cualquier otra plataforma Y te descarga tanto el audio como el vídeo La siguiente tiene que ver un poquito con esta famosa leyenda de los virus en el Mac Muchos de vosotros me habéis preguntado por si el Mac tiene virus Si no tiene virus, tú en tu experiencia cómo ha sido Bueno, a mí también me vendieron la idea de que el Mac no tenía virus Nada más lejos de la realidad Yo he tenido virus en el Mac y me he querido morir cuando los he tenido Por el simple hecho de que todo iba fatal Frente al PC evidentemente el Mac es menos vulnerable por dos motivos El primer motivo es que el Mac está hecho tanto el hardware como el software en Apple Al no tener ese tándem tan bien junto los PCs son mucho más vulnerables Porque hay muchos más sitios por donde atacar Y el segundo motivo es que hay muchos menos usuarios de Mac que usuarios de PC Aún con todas el Mac puede coger virus y yo los he tenido Y lo que ha sido mano de santo ha sido Malwarebytes Esto es una aplicación que me recomendaron en el Apple Store Cuando fui con un virus que me descargué un archivo de Word que me enviaron por correo Y eso fue la hecatombe para mi ordenador Me recomendaron esta aplicación que se llama Malwarebytes Es totalmente gratuita a pesar de que tiene una versión premium Y esto básicamente lo que hace es analizar todo tu ordenador en busca de virus Yo lo suelo pasar cada dos meses, tres meses por si hubiese algo que hubiese que borrar Normalmente nunca tengo nada que borrar Pero os puedo asegurar que cuando lo ha habido lo ha encontrado Le he dado al botón de eliminar y me he olvidado de que mi ordenador tenía cualquier tipo de virus O cualquier tipo de cosa Esta aplicación me parece mucho más segura en este sentido Porque no necesariamente está siguiendo constantemente todo lo que haces en tu ordenador Como por ejemplo un antivirus Y el secreto para ese ordenador de hace 13 años del que os hablaba antes Es la última aplicación de este bloque Que se llama, muy importante, una de mis aplicaciones favorita para el Mac CleanMyMac X No os podéis imaginar la cantidad de suciedad y la cantidad de archivos basura Y la cantidad de cosas que acumulamos en nuestros ordenadores sin darnos cuenta CleanMyMac hace una cosa muy sencilla y la voy a hacer aquí justo con vosotros Según lo abres le das a analizar y te hace un escaneo de archivos que hay que limpiar Es decir, archivos que hay en el disco duro y que ya no sirven de absolutamente nada Amenazas, una cosa un poco parecida a lo mismo que hacía Malwarebytes Y por último, ejecuciones de cosas que tiene que hacer para mejorar el rendimiento del equipo Como por ejemplo, liberar la memoria RAM o vaciar el caché Cosas como estas En nada, en unos pocos segundos ya me ha encontrado 22 GB de archivos Que tengo que quitar de medio en medio Así que le voy a dar a ejecutar y a borrar todas estas cosas que tenemos por aquí Que están incordiando y a dejar el Mac como nuevo Además CleanMyMac X tiene algunas otras funciones que a mí también me gustan un montón Como por ejemplo una función de privacidad que te permite rastrear y borrar Todos y cada uno de los cachés, cookies, historiales de navegación, etcétera, etcétera Que tenemos en los navegadores de una forma súper sencilla Y un último, desinstalador Que esto es algo que no tiene Mac OS de serie y no puedes desinstalar las aplicaciones como tal desde Mac OS Y sin embargo a través de esta herramienta simplemente seleccionas las aplicaciones que quieres borrar Le das al botón y listo CleanMyMac es una aplicación de pago y creo que todo el mundo debería de tenerla en su Mac Cuesta 30€ al año, o sea me parece que tiene un precio que es bastante aceptable Teniendo en cuenta que yo por ejemplo la utilizo un montón Está incluida en el bundle de herramientas de Setup Setup lo tengo por aquí y justo es esta súper herramienta Tiene una suscripción que empieza en 8,99€ al mes y es una tienda de aplicaciones alternativa Esta aplicación tiene esta pequeña suscripción porque todo lo que hay aquí son aplicaciones sin ningún tipo de publicidad Que no tienen ningún pago integrado y que tienen todas las funciones desbloqueadas Te he dejado un enlace en la descripción en el que tienes todas las aplicaciones que están disponibles en Setup Para ver si te gustan y si te encaja alguna o varias para tu día a día con el Mac Además tiene disponibles 7 días de prueba por si te la quieres descargar en el Mac la aplicación Probar algunas aplicaciones y ver si te convence Así que dadle un testing que yo lo he estado probando esta cuarentena y ha molado Y ahora vamos con ese último bloque de aplicaciones específicas Aplicaciones que para ciertos tipos de usuarios pueden ser muy útiles Primero voy a empezar con aplicaciones para el trabajo Que es lo que yo más hago con el Mac Y si tengo una que me encanta para trabajar y que no olvidaría por nada del mundo es Station Station lo que hace es cargarte una estación de trabajo completa Es decir, un completo de sitio en el que tienes todas y cada una de las cosas que necesitas para trabajar De esta forma en Station, en una misma ventana, lo que puedes tener son un montón de herramientas Yo en mi caso tengo configurados en una misma ventana y con estas pestañas de los laterales Muchísimas aplicaciones como Whatsapp, Telegram, Outlook, Twitter, LinkedIn, Youtube Tengo también Grammarly para corregir textos en inglés, tengo incluso Redlandly para acortar enlaces Para todos aquellos que queréis un usuario más básico y mezclar varias aplicaciones de mensajería en una misma aplicación Os recomiendo Franz Franz la llevo yo utilizando un montonazo de años Tiene un plan gratuito que funciona súper bien Y yo ahí por ejemplo solamente tenía Whatsapp y Telegram y funcionaba súper guay Bueno, creo que no lo he dicho, pero Station también es gratuita Para todos esos amantes de la fotografía Tengo también dos aplicaciones que recomendaros Sobre todo la primera para aquellos que utilicéis el iPhone como cámara fotográfica Ya sabéis que el iPhone tiene un formato de captura de imágenes que comprime mucho las imágenes Pero sin perder nada de información y sin perder calidad Que es un formato diseñado por Apple El punto Hake Si quieres cambiar el formato en el Mac de una forma muy sencilla No lo puedes hacer directamente Sino que tienes que ir foto con foto por vista previa para cambiar el formato de los archivos Para hacer esto mucho más fácil mi recomendación es iMazing Hake Converter Esta aplicación está disponible en el Mac App Store y es gratuita Tú simplemente cargas aquí todas tus fotos, le das a convertir Y en nada, en 10 o 15 segundos o 20 segundos porque tarda un poquitín Te crea una carpeta en el escritorio en el que tienes todas las imágenes convertidas a JPG Y por otra parte os quiero recomendar una aplicación que se llama Photolemur Photolemur está disponible en el bundle de aplicaciones de setup del que os hablaba antes Aunque también se puede descargar independiente para el Mac A pesar de que yo por ejemplo edito mucho las fotos con el iPad Utilizo mucho el iPad Air y Pixelmator Photo para editar las fotografías que luego subo a Instagram Por cierto, si queréis un vídeo de mis aplicaciones para el Mac, el iPad, el Apple Watch, etc. No debéis decirme en los comentarios Photolemur es un editor automático que corrige todas aquellas cosas que se pueden mejorar de las fotos Voy a arrastrar una que tenía por aquí preparada para la ocasión Simplemente nos analiza las caras, nos reconoce la imagen y nos aplica los cambios necesarios para que la foto esté perfectísima Exportando una obra maestra Dale caña bro Y ya por último, lo último, lo último de todo Quiero hablaros de tres aplicaciones que me parecen muy importantes si gestionáis archivos con el Mac La primera de ellas se llama Archiver o Archiver o como lo queráis llamar Que está pensada para trabajar con archivos comprimidos Comprimir, descomprimir archivos, fusionar o dividir documentos Podemos utilizarla también por ejemplo para ver los archivos que hay dentro de un comprimido sin necesidad de descomprimirlo antes E incluso nos puede servir para encriptar archivos comprimidos con una contraseña Para que sea necesario poner esa contraseña antes de poder verlos A pesar de que el Mac tiene un descompresor integrado Que es un descompresor de archivos .zip Si que es verdad que hay otro montón de archivos comprimidos que el Mac no lo hace por cuenta propia Como por ejemplo el .rar o el .7zip o otro montón de archivos comprimidos La aplicación cuesta 19,99 pero esta también, una vez más, está disponible en el bundle de aplicaciones de setup Por otra parte, si trabajáis con muchos documentos PDF Permíteme que te recomiende una que me gusta mucho Que se llama PDF Expert Pro Esta de aquí es la que utilizo yo como gestor de archivos PDF para prácticamente todo Y es que esto va un paso más allá en la gestión de todos esos PDFs Para poder trabajar con cualquier documento que nos envíen Y lo mejor es que tiene una interfaz súper, súper gráfica Esto por ejemplo es un documento que podemos marcar Le podemos poner texto, líneas, un resaltado Incluso si queremos le podemos poner un sello Como por ejemplo recibido Con esta aplicación también podemos modificar el texto Podemos añadir o quitar imágenes o lo que queramos Podemos censurar en color negro o en diferentes colores diferentes partes del documento Podemos eliminar páginas Podemos incluso convertir el documento entero a un formato Word Inclusive todo el texto para poderlo editar con suma facilidad Y que podamos trabajar con él con total libertad ¿Qué pasa? Que esta aplicación es bastante más cara Cuesta 79€ al año la licencia Y con esto al fin he hecho este vídeo sobre aplicaciones del Mac Que tantas ganas tenía de hacer Es mi primer vídeo de aplicaciones Así que no sé qué tal me habrá salido Y qué os ha parecido Pero vamos, que desde luego Quiero que me lo comentéis en los comentarios Si conocéis alguna otra aplicación para el Mac Que pensáis que tengo que probar y que no tengo instalada También dejádmelo, contádmelo Siempre os leo y probablemente os conteste Que estoy ahí muy on fire contestando comentarios últimamente Nosotros nos vemos como siempre en el próximo review, unboxing, comparativa O lo que llegue primero ¡Hasta la próxima!